Tras decretar emergencia sanitaria, el gobierno de Honduras anunció la suspensión de clases en escuelas públicas y privadas por 14 días a partir de este viernes, así como el cese de operaciones de la mayor universidad del país para evitar la propagación del coronavirus. El país reportó el miércoles sus dos primeros casos del nuevo coronavirus en dos personas de nacionalidad hondureña que regresaron desde Europa. Autoridades dijeron que la Estatal Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que tiene la mayor matrícula de estudiantes en el país, con unos 87.000 alumnos, suspendió el jueves indefinidamente sus operaciones para prevenir la propagación del coronavirus. Y el presidente Juan Orlando Hernández inició la entrega de gel de manos para los estudiantes de las escuelas públicas de todo el país con el fin de prevenir el coronavirus en una campaña que también incluye mantener las acciones contra el dengue. El gobernante entregó el primer lote del gel antibacterial a más de 800 alumnos y maestros de la Escuela Cámara Junior de la Colonia San Luis de la Capital, donde también mostró a los niños cómo usar dicho producto, lavarse las manos y cómo saludar de manera que no haya riesgo de contagio. Y en monitoreo médico están más de mil personas que ingresaron a Honduras procedentes de países con coronavirus, mientras que 11 sospechosas de portar el virus permanecen aisladas, informó la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores. Sobre las 11 personas en mención, las autoridades de salud indicaron que se les ha identificado como sospechosas por el nexo epidemiológico que se les encontró. Algunos de ellos están en hospitales públicos, otros en clínicas privadas y otros en sus casas. Se han identificado 11 pacientes que están hospitalizados a la espera de los resultados de las pruebas de laboratorio, que estarán listas en las próximas horas, detalló Flores. Y el Consejo Nacional Electoral llama a los partidos políticos a suspender actividades multitudinarias por el COVID-19. La ley electoral y de las organizaciones políticas permite a los partidos políticos realizar en cualquier tiempo actividades permanentes. Sin embargo, ante la situación excepcional que vivimos a raíz de la pandemia del COVID-19, el Consejo Nacional Electoral se pronuncia en los siguientes términos. Hace un respetuoso llamado a todas las organizaciones políticas para que procedan a suspender las actividades multitudinarias que tuviesen programadas para las próximas cuatro semanas. Asimismo, se les invitó a que, mediante sus estructuras en todo el país, coadyuven en la protección de la ciudadanía frente a los riesgos de contagio del coronavirus. Y el secretario de Trabajo y Previsión Social, Carlos Madero, informó en el Consejo de Ministros que la industria de la maquila de Honduras está lista para afrontar una epidemia de coronavirus y tiene capacidad de trabajar durante un año sin que la afecten los eventuales problemas de ausentismo personal afectado por la enfermedad. La industria maquiladora de Honduras está lista para trabajar por lo menos un año seguido durante se extienda la epidemia en el país, afirmó el ministro. Madero respondió así a las consultas del presidente Juan Orlando Hernández durante el Consejo de Ministros, donde se ratificó el decreto de emergencia sanitaria aprobada el 10 de febrero pasado y se amplió el mismo para incluir una serie de medidas destinadas a contrarrestar el COVID. Y cinco detenidos y varias armas de fuego decomisan en allanamientos en el Rosario Comayagua. La Fiscalía Local de Ciguatepeque, en coordinación con la Policía Nacional, ejecutó siete allanamientos simultáneos en aldea La Laguna del municipio de El Rosario Comayagua, donde se logró la detención de cinco personas y el decomiso de siete armas de fuego de diferente calibre. Los detenidos responden a los nombres de Efigenio Rivera Membreño, Félix Rivera Bonilla y Tomás Rivera Montoya, quienes serán acusados de tenencia ilegal de armas de fuego. También Martín Baires y Ramón Baires Montoya, quienes serán procesados por suponer los responsables de portación ilegal de armas de fuego. Una supuesta narcoavioneta se estrelló en las últimas horas en la comunidad de Claura, arriba en Iriona, departamento de Colón. Así lo informó la tarde de este jueves la Policía Nacional, mediante su cuenta de Twitter. La información preliminar establece que la aeronave se habría estrellado en horas de la madrugada, tras un intento por aterrizar en una pista clandestina del sector. En el lugar se observan partes de cuerpos humanos a lo largo del sector, de 100 metros a la redonda. Asimismo, se observan envoltorios vacíos, donde supuestamente se transportaba la droga. Y en el campo internacional, el petróleo Brent cayó un 7% después de que el presidente Donald Trump restringió los viajes de Europa a Estados Unidos como parte de las medidas para intentar detener la propagación del coronavirus, después de que la Organización Mundial de la Salud describió el brote como una pandemia. Una avalancha de suministros baratos que ingresó al mercado desde Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos aumentó la presión sobre los precios. Los productores del Golfo Pérsico están aumentando la producción mientras pasan a la ofensiva en una guerra de precios del petróleo con Rusia. El Brent bajó 2,57 dólares o un 7,2% a 33,22 dólares por barril, mientras que el crudo estadounidense West Texas disminuyó 1,48 dólares o un 4,5% a 31,50 dólares. La FIFA pospuso los partidos de la eliminatoria sudamericana al Mundial 2022 que se iban a disputar en marzo debido al brote del coronavirus que se está expandiendo a nivel global, informó el jueves la Conmebol. El ente sudamericano publicó una carta de la FIFA en la que la entidad con sede en Suiza dice que se ha decidido posponer los partidos de las eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA 2022, previstos para la próxima ventana de partidos del 23 al 31 de marzo. Y siete opositores fueron detenidos hoy en San Petersburgo cuando protestaban frente a la Asamblea Legislativa en contra de la reforma constitucional adoptada por el Parlamento ruso que otorgan al presidente Vladimir Putin la posibilidad de postularse a las elecciones 2024, informó el Movimiento Rusia Abierta. En Rusia, es bien sabido que a los opositores de Vladimir Putin no les va nada bien. Cada vez que intentan llevar a cabo algún acto en contra del gobierno, las cosas terminan en detenciones e incidentes con la policía rusa. Las cosas no fueron diferentes durante los últimos dos días, mientras la Duma rusa discutía y aprobaba la polémica reforma constitucional que presentó el pasado enero el mandatario. En total, fueron siete los opositores arrestados en San Petersburgo que denunciaban un abuso de poder por parte de Putin. Gracias por ver el video.